Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Solidaridad hizo pública las acciones que está realizando la SOFEMAT para hacerle frente al fenómeno natural del arribo de sargazo a las playas, en un operativo que incluyó la participación de más de 100 personas, entre funcionarios y ciudadanos, quienes se encargaron de agruparlo y enterrarlo en la arena según pudo captar la cámara de notivisión y se afirma en el comunicado mencionado. Al respecto y en el boletín, se menciona que los brigadistas voluntarios se sumaron a los trabajos de mantenimiento de playas desde el pasado sábado y domingo, en un horario de 8 a 15 horas, en tanto que el lunes la recolección y entierra del sargazo concluyó a las 17 horas. El miércoles se sumaron 63 ciudadanos voluntarios a la limpieza de la playa Punta Esmeralda y la SOFEMAT exhortó a quienes estén interesados a participar a pedir información en el teléfono 877-3050 a la extensión 10-520 o a acercarse a la oficina de la dependencia localizada en la avenida 125 entre las calles 8 y 10 norte de la colonia Gidal. El mantenimiento de playas se realiza desde Playa Car hasta Punta Esmeralda, contando con la participación de los concesionarios de la zona federal marítima terrestre hasta Punta Maroma, en lo que es un hecho natural se menciona el boletín, quedando pendientes los proyectos anunciados para utilizar el sargazo en otras actividades o en simples declaraciones. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.